Todavía estamos, ¿verdad? Todavía el Señor está haciendo milagros. Gloria al Señor, Jesucristo. Quiero dar gracias a Dios, hermanos, porque hace como dos meses mi esposo, hermano, ya parece que se me iba. Pero gracias a Dios, gracias a su grande poder y su grande misericordia, hermanos, el Señor me lo dejó otro tiempo más, ¿verdad? Dios sabe por qué, ¿verdad? Pero gracias a Dios y a todos los siervos del Señor, a todos mis hermanos de la iglesia que estuvieran orando por Él y por nosotros, hermanos, doy la gloria a mi Cristo. Y tenemos mucho por qué agradecerle a Dios. Siempre me gusta agradecer a Dios, hermanos, porque no debemos de quedarnos callados con los milagros que Dios hace en nuestra vida. Y para los que no me conocen, yo también soy un milagro andando, hermanos, porque me operaron de corazón abierto. Y gracias a su misericordia, aquí estoy yo para adorar, para glorificar el nombre de mi Dios, hermanos. Y así con esta alabanza, hermanos, gloria al Señor, vamos a agradecerle a Dios, hermanos. Gloria a Dios, aquí asustan, hermanos. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Dios, alaben a Dios, hermanos, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Un milagro más, Señor, de mí te pido. Un milagro más, Señor, de mí te pido. Un milagro más, Señor. Un milagro más, Señor. Un milagro más, Señor, de mí te pido. 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 Te necesito Mira mi cobración Te doy mi petición En ti cumplido Un milagro más Señor De rodillas hoy me encuentro Mi coñado es mi amor Hoy te ruego por favor Haga su milagro más Mi coñado es mi amor Hoy te ruego por favor Haga su milagro más Haga su milagro más Haga su milagro más